Melisa Martínez ha dado de qué hablar en estos últimos días. Se pregunta Melisa Martínez, ¿qué hace su frío? Aquí si ella tiene una vida linda, amena, buena, Dios es bueno con ella. Pues su belleza no ha pasado desapercibida, y es que ella compartió unas fotografías con un legging ceñido a su figura, exaltando su cuerpazo y dejando con muchos suspiros a sus fanáticos. Y hace poco decidí hacer una dinámica de preguntas en su cuenta en Instagram, para que sus seguidores hicieran cualquier tipo de preguntas, como ¿por qué no te gusta manejar? ¿Cuáles son tus pelis favoritas? Y la pregunta que muchos de sus seguidores quisieran saber es ¿cuánto pesa y cuánto mide? A continuación, te dejaremos el video completo. Llegué tarde a la casa y llegué con ganas de contestar preguntas, así que voy a contestar 10 nada más porque después me hacen trasnochar. Con el junior toda la vida. Yo creo que desde los 12 años que comencé a ir al estadio. Pero bueno, he sufrido, pero también he gozado bastante, así que va para adelante. Ay, Dios mío, ya queda muy poco tiempo. No, me acabas de generar un estrés, un estrés, porque tengo muchas cosas que hacer. Por ejemplo, definir a quién le voy a dejar este apartamento. Porque este apartamento, como tiene una vista tan hermosa, tiene varios pretendientes, varios pretendientes. Entonces tengo que solucionar eso antes de irme, obviamente, y arreglar un par de detalles. Yo creo que pronto, muy pronto, antes de Semana Santa, por ahí en 15 días. A mí sí me gusta conducir, porque me imagino a que te estás refiriendo a eso. Y manejar también la caja. Pero yo les he hablado por aquí mucho de que, de qué, de qué, de qué, de qué les he hablado. Les he hablado de mi celular, que está colapsado, que siempre tiene miles de millones de mensajes. Vamos a ver cuántos tenemos en el momento. Ay, no, se me apagó. Ay, les iba a mostrar, pero se me apagó. Bueno, entonces, mierda, me confundí, ¿qué era lo que estaba contando? Ah, bueno, bueno, que no me gusta manejar. Entonces siempre me llega que un mensaje, que otro mensaje. Y si estoy conduciendo, podría distraerme. Así que donde él apareció ya hace casi un año, hace un año. Y él, pues, ahí me acompaña. Y bueno. Ahora estoy viendo mucho béisbol porque estamos en pleno clásico. Pero lo último que me vi en serie, bueno, documental, fue la desaparición del avión de Malasia. Eso me lo vi un rato el fin de semana y me la terminé rápido, la verdad. Me pareció bueno. Yo mido 1.70, 1.72. No sé, a veces la cédula me confunde, pero yo creo que como 1.70. Y me pesé ayer o antes de ayer. Si me pesé ayer o antes de ayer, porque estoy juiciosa de aquí a Semana Santa. Así que les mostraré cómo me va en mi cambio. Si subo, si bajo, si me mantengo. Pero cuando venga Semana Santa. Gracias. Eso me motiva a mí también. Siempre he creído que estamos para edificar, para construir, para aportar cosas positivas. Y si yo te genero eso, me siento muy afortunada. Ahí me peluqué y todo. Eso es por dármelas que yo me sé vendar. O sea, el canelo me quedó en pañales. Happy Lora, My Tyson, el Mochuelo Torres. Manipaquiao. Mano de Piedra Durán. Mejor dicho, yo soy una boxeadora de ingrivalencia. Bueno, miren, por acá tengo un color extraño. Aquí, miren. Y eso es consecuencia de no saberme vendar bien. Porque a mí me dicen, no, yo soy una boxeadora muy pro. Yo me vendo sola, ¿no? Yo no me vendo sola. Ya me toca primero cambiar las vendas por unas más largas para poder proteger mejor la mano. Y luego que me ayuden a vendarme bien. Profe, no sé, y tu consejo, por eso me pasó esa vaina. Hay una persona que me podría poner a escoger entre la televisión y mis emprendimientos. Y creo que esa persona soy yo. Y, obviamente, si los tiempos no me lo permitieran, tendría que decir, oh, ¿qué hago? Pero he entendido con el paso de los años que para poder sacar adelante mis proyectos personales siempre me ha apalancado en todas esas posibilidades que se abren cuando estás en los medios de comunicación. Entonces hay un trabajo que se hace, obviamente, para estar allí en la pantalla que ayuda mucho luego a que se pueda visualizar lo que estás haciendo fuera de ella. También he contado con jefes muy vaganos, muy chéveres, que me han ayudado como en mis tiempos. Y creo que por el momento es como un equilibrio perfecto en donde eso que hago por fuera se apalanca en mis apariciones en televisión.